Para disfrutar de una sexualidad plena en tu vejez, tienes que apoyarte, entre otras cosas, en estos tres puntos. Uno, visita a tu médico. No porque la vejez sea una enfermedad, sino porque varias enfermedades se manifiestan a través de nuestra sexualidad. Te pongo un ejemplo. Algunos varones descubrieron su diabetes como consecuencia de la disfunción eréctil. Otros con ese mismo síntoma pudieron identificar problemas relacionados con el corazón. Entonces, si nuestro cuerpo está realmente saludable, es muy probable que nuestro ejercicio sexual sea satisfactorio. El médico capacitado en sexualidad humana sabe que existen muchas irregularidades de nuestro cuerpo que pueden boicotear nuestra sexualidad. Muchas de ellas derivadas incluso de ciertos medicamentos. Cuando a una mujer le reporta coitos dolorosos, no le va a decir, Madrecita, usted ya no tiene edad, no la va a culpar, sino que le hará una serie de sugerencias para eliminarlo. Un médico bien entrenado en sexualidad sabe que la actividad sexual de las personas adultas mayores es un gran apoyo para paliar el dolor y el malestar en casi todos los casos. La automedicación puede hacer mucho daño. Mejor invierte en una consulta médica. Dos, consulta con tu terapeuta sexual. Nadie nace sabiendo. Aunque la sexualidad está en nuestra vida desde que nacemos, en cada etapa requiere de un nuevo aprendizaje. Y la vejez no es la excepción. Los terapeutas sexuales tienen un entrenamiento profesional que puede ayudarte a superar alguna disfunción, si fuera el caso, a identificar los factores psicológicos que boicotean tu sexualidad, pueden trabajar con tu miedo, te pueden dar algunos tips para que refresques el repertorio con tu pareja, pueden ayudarte a salir de la depresión o de un estrés postraumático. Incluso hay algunos especializados en personas con limitaciones físicas. En casos muy específicos, hacen equipo con nuestros médicos de cabecera. El asunto es encontrar a la persona certificada y ética. Pero existen, seguro, hay que buscarlos. Y tres, si la tienes, mejora la comunicación con tu pareja. Con más frecuencia de lo que podemos imaginar, a estas alturas de la vida, muchas parejas llegan sin actividad sexual. Duermen como hermanitos. Por una serie de conflictos no resueltos, por falta de información y una mala educación sexual, muchas parejas de ancianos limitan su vida sexual. Otros, al contrario, están activos, siguen dándose afecto, placer y compañía. Las personas que tienen pareja, vida sexual y se llevan bien, dicen los que saben, vivirán más años. Te quiero invitar, antes de que me vaya, a que formes parte de nuestra comunidad Vejez Creativa. Queremos invitarte a que te inscribas en nuestro canal.